Música Nuestro viaje empieza en Calingasta, el departamento más grande de la provincia de San Juan. Con una rica historia vitivinícola, hoy se busca redescubrir esta cultura con proyectos como Cuna. Hoy en Vinos y Placeres llegamos al valle de Calingasta, en la provincia de San Juan. Acá vamos a conocer el proyecto Cuna, un desarrollo que busca elaborar uvas de alta gama para vinos de gran calidad. Bienvenidos a Vinos y Placeres. Música La altitud, la amplitud térmica y la sanidad de la tierra permiten elaborar racimos en excepcionales condiciones. Música Pancho, llegamos. Acá estamos. Qué lindo lugar. Sí, un lugar hermoso. Estamos acá en Calingasta, en San Juan. Contame qué características tiene este valle. El valle de Calingasta es el valle que está en el departamento de Calingasta, que es el departamento más grande, de más superficie de la provincia de San Juan. Está limita con Mendoza, está al sur de la provincia, al suroeste. Y como particularidad está ubicado entre la cordillera frontal de los Andes y la precordillera que cruza todo San Juan. Eso lo vuelve un valle muy aislado, ya que esas dos cadenas montañosas, las montañas más bajas tienen más de 4.000 metros. Entonces nos separa, digamos, de todos los lugares que están alrededor. También condiciona bastante el clima de este lugar, sobre todo la precordillera que no deja que pase absolutamente humedad para este lado. Lleven 50 milímetros anuales. No tenemos, digamos, ningún problema sanitario gracias a todas esas condiciones. Y después el valle y la cercanía con la cordillera formó todos los suelos, digamos, donde hoy estamos practicando las viticulturas y las diferentes actividades agrícolas. ¿Es por eso que la agricultura es bastante orgánica en este lugar? Sí. El manejo es muy poco, muy poca intervención, sobre todo de productos que uno a veces necesita utilizar para controlar algunas plagas o algunas enfermedades. Eso acá no sucede por la baja humedad, por las pocas precipitaciones y por el aislamiento, digamos, geográfico. El valle es regado por las aguas en el río Los Patos. Y este proyecto está ubicado muy estratégicamente y le han puesto el nombre de CUNA. ¿A qué se debe eso? CUNA, como dice la gorra que me auspicia, es un proyecto que está desde el 2013 plantando viñedos en Calingasta. El nombre surge por la forma del valle, entre montañas, digamos, que deja esa cuna, ese lugar protegido donde nosotros hoy estamos cultivando. Contame, Pancho, ¿por qué se hace este proyecto? ¿Con qué idea? Porque hoy solo son viñedos, fundamentalmente. CUNA busca posicionar el valle de Calingasta como un polo vitícola de Argentina, como un valle de altura, como un lugar, digamos, que puede proveer calidad en uvas para producir vinos de gamas altas. Y también es un proyecto que, nada, busca a través de esos vinos que se producen acá, que tengan la identidad de este lugar y que puedan comunicar este lugar al resto del país y a todo el mundo. Estamos muy cerca de Barreal, que es uno de los estritos del valle de Calingasta, donde también hay todo un polo turístico muy interesante. El lugar es un paraíso y esto viene como a complementar la parte turística, gastronómica del valle. Sí, otro de los motivos por qué este proyecto está ubicado en este lugar es porque Calingasta, y sobre todo la localidad de Barreal, tiene una oferta turística en crecimiento, tiene un entorno y un lugar, digamos, que se presta para un vado de vitícola y enoturístico. Y la viticultura y la vitivinicultura viene a ocupar un lugar, digamos, participando en todo ese crecimiento turístico, generando más y mejores lugares en gastronomía, generando más oferta a las personas que visitan el departamento. Ya vamos a estar hablando de las variedades, vamos a estar hablando de la ubicación. Si te parece, en un ratito seguimos charlando, Pancho. Dale, Pablo, buenísimo. Muy amable. Ya seguimos disfrutando de Vinos y Placeres. Seguimos descubriendo junto a Pancho Bugallo el proyecto QUNA en Calingasta, San Juan. Seguimos charlando con Pancho Bugallo, asesor de este proyecto QUNA, un amante de Barreal, un amante de Calingasta, Pancho. Y este lugar tiene una historia en la viticultura. Sí, Calingasta, como pasa en casi todos los lugares en toda esta región de Cuyo, tiene una historia antigua con la viticultura. Hoy día siguen existiendo algunos parrales que tienen más de 100 años, con las primeras variedades que han ingresado a América. Y bueno, en un momento sí tuvo su momento de auge, que fue antes de los 70. Y después, por las dificultades a lo mejor de estar en un lugar aislado, que hoy son ventajas sanitarias y ventajas en calidad, como hablábamos más temprano, que hoy nos permiten diferenciar mucho el producto. En ese momento fue un tema limitante que, por cuestiones de traslado, de flete, de distancia, causó que esta actividad se perdiera o desapareciera. Hoy este es uno de los proyectos que está tratando de recuperar esa viticultura y tratando de recuperarla inserta en una comunidad, digamos, que es una comunidad que tiene otras actividades en las que la viticultura viene a ser un complemento. CUNA se complementa con la majestuosidad del lugar. Estamos a una distancia de 170 kilómetros de la ciudad de San Juan, 210, 220 kilómetros de la ciudad de Mendoza, y este tipo de proyectos puede proveer uva de calidad para las dos provincias, básicamente. Seguro. Hoy ya estamos trabajando con diferentes bodegas que les interesa llevar la IG Calingasta en sus botellas, en sus vinos, y sí, la idea es proveer a productores que estén buscando nuevos lugares, lugares que tengan mucho potencial, lugares que puedan expresar en sus vinos, digamos, todo el entorno, y creo que Calingasta tiene, digamos, todo eso para hacer un nuevo valle vitivinícola y muy potente. Y bueno, volviendo a lo anterior, también tiene esa historia detrás que nos da un potencial turístico en el valle, porque acá hay viticultura de hace 100 años y hoy hay viticultura, digamos, más moderna, y conviven, digamos, y ofrecen una diversidad que es maravillosa. Hoy tanto los críticos de vinos como los consumidores están buscando algo súper específico, lugares, encontrar características de lugares muy puntuales en los vinos, y esto también marca un poco lo que es la búsqueda en Barrial, ¿no es cierto?, buscar algo súper específico, básicamente. Sí, este proyecto busca, sí está en un lugar, digamos, muy particular, en las diferentes fincas, cuando se eligieron, cuando se diseñaron, se tuvo muy en cuenta el lugar, después, digamos, toda la combinación planta, porta injerto, suelo, forma de trabajos culturales, buscando, digamos, sí proveer una diversidad de uvas que después puedan dar origen a diferentes tipos de vino. Y, bueno, y Barrial tiene eso, Calingasta tiene eso. Por último, hablamos de las variedades del lugar. ¿Qué variedades caracterizan y qué variedades tienen en este proyecto que ponen? Hoy Calingasta tiene plantado principalmente variedades tintas, y dentro de las variedades tintas, la que más superficie ocupa es el Malbec. Obviamente hay diferentes clones de Malbec o selecciones clonales, hay diferentes Malbec en diferentes porte injertos, hay Malbec en pie franco. Dentro del Malbec hay mucha diversidad, pero es la variedad, digamos, que gobierna. Después, igual, hay proyectos con Cabernet Sauvignon y con Cabernet Franc, como es este. También hay plantado algo de cirá, que en San Juan tuvo un momento de mucho auge y, bueno, este lugar no escapó a eso. Y hay algunas fincas, sobre todo plantadas en los años 2000, 2010, que también tienen cirá. Te agradezco mucho, Pancho, siempre con esa pasión para explicar, muy didáctico siempre también para comentarnos del lugar. Así que, nuevamente, muchas gracias por recibirnos acá en Calingasta. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y bienvenido cuando quieran y gracias por comunicar Calingasta. Muchas gracias. Esto fue Vinos y Placeres. Hasta la próxima. Salud.